Aquí grabando, sí señor, Orlando X, saluden, saluden por favor. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Aquí estamos. Aquí es donde estamos, ya saben, ya saben. Hemos descubierto que aquí estamos. Estamos en Popayán, sí señor, a las afueras de Popayán. Al lado del río, del río Hondo, ¿no? Kilómetro 2 vías de envío. Kilómetro 2 vías de envío a sus órdenes. Aquí si su vehículo se le pincha, aquí se lo despinchamos, vea. Acá tenemos con qué atenderle. Acá el negocio depende de esto. Y bueno, esta fue la gente que nos salvó, ¿no? Esto fue parte de la gallada. Estos fueron los que nos salvaron, vea. Gracias a Dios y a esta gallada y a los de la casa de al lado y a los de la otra casa nos robaron como 10 venezolanos y salieron a estas mujeres con machete. Todas las mujeres con machete de aquí para allá. Y salieron en una moto, los perseguían. Esos venezolanos apenas vieron todas las mujeres con machete. Dejaron la maleta tirada, dejaron la maleta tirada con todo, no se quedaron con nada. Al momentico llegó la policía. Pero bueno, gracias a Dios. Estamos bien aquí. Aquí Charly, Aurora 424, haciendo tatuajes. ¿Cómo es su nombre, parcero? Bayron. Bayron. Epa. Dios y familia. ¿Y la otra princesa cómo se llama? Me llamo Marcela. Marcela, Marcela, muéstrame lo que se tatuó, por favor. Vea, ayúdeme a la que se vea más ahí. Perfecto, perfecto. ¿Qué? Eso es. Eso fue. Eso. Tatuajes a la Z. Aurora 424, haciendo tatuajes aquí a la gente, saludando a todos. Bueno, ya saben, por favor, los invito para que le demos like al video, que compartamos. Vea, la mejor energía aquí en Copayán. Nos salvaron. Nos salvaron. Hubiese sido muy mal. Primera noche, atracados. Segunda vida, atracados. Gracias a Dios. Bueno, golpearon un poco a Charlie, golpearon un poco a Charlie, pero estamos para adelante. Vamos para adelante, Dios mediante. Conectados. Suscríbete. Dale like. Nos vemos. ¡Ey, ey, ey! ¡Saludan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Epa!